El hematoma subdural es una colección de sangre por fuera del cerebro pero dentro del cráneo, es decir, el cerebro está cubierto por una membrana y entre esa membrana y el cráneo se colecta sangre. Y esto genera muchas veces síntomas confusos y tiene muchas formas de origen. Los síntomas son muy variables. Generalmente se presenta en pacientes de edad avanzada, mayores de 70 años y empiezan con no poder mover una mano, una pierna, problemas graduales para hablar, mucho sueño, una alteración de la memoria notoria, desproporcionada a lo que normalmente era la persona de forma rutinaria. Y muy comúnmente está seguida o tiene el antecedente de una pequeña caída, algo que no fue notorio, algo que fue muy insignificante en el momento, una caída en el mismo asiento, un viaje largo donde hubo muchos baches. Y esto se genera porque en los pacientes de edad avanzada existen unas pequeñas venas que conectan esta membrana que comentaba con el cráneo y con estas pequeñas sacudidas se rompen y sangran gradualmente. Se va acumulando esta sangre también de forma prolongada y genera estos síntomas. Además, en el tiempo puede cambiar las características, la sangre se puede licuar y genera un efecto de robo de agua, se va hinchando más y entonces el paciente inicialmente tenía dificultad para mover una mano y ahora no mueve la mitad del cuerpo dos semanas después. El diagnóstico es mediante una tomografía de cráneo simple y nos da toda la información necesaria para saber la localización, las características, generalmente también el tiempo de evolución y la mejor forma de resolverlo. El tratamiento es quirúrgico, no hay otra alternativa, pero dentro de la cirugía hay dos grandes modalidades. Una es mediante dos pequeños orificios, llamamos trépanos, se puede drenar esta sangre o este contenido, se deja una bolsa externa para que siga saliendo el líquido ahí un par de días y probablemente eso es suficiente. Si el hematoma tiene más tiempo y tiene características diferentes, probablemente haya que quitar una parte del cráneo, remover el coágulo manualmente y después volverlo a colocar y cerrar el cráneo de forma rutinaria como se hace en quirófano. Esto implica cierto grado de mayor riesgo que la primera alternativa. La prevención radica en no dejar que un pequeño golpe sea insignificante, sobre todo si empieza con este tipo de síntomas, habría que atenderlo porque mientras más pronto sea es de más fácil resolución. Y posteriormente hay que seguir el tratamiento con el médico porque hay una buena cantidad de pacientes que vuelven a presentar el mismo hematoma. A pesar de que se haya hecho una cirugía eficiente, se vuelve a generar estos coágulos y hay que hacer una segunda intervención. Entonces es muy importante que no se deje al paciente como que ya se resolvió todo el problema y hay que poner atención en que tenga una buena evolución. Gracias. 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 Gracias.